Inhala humo, aguanta el humo, humo, respira, alto, va a pegar mucho el medallo, como el último... Hey que está pasando parceros, recuerden que yo soy el único DJ que te va a escuchar la canción completa, parceros estoy muy contento, últimamente hemos tenido una montaña rusa de emociones con todos estos temazos que han salido, ayer tuvimos la sesión 59 de Ibiza junto a Nathanael Cano, tuvimos la People 2 la semana pasada, jue de madre, hemos tenido mucha música buena y el día de hoy, hay, 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 tenemos reggaetoncito o que creen ustedes, yo siento que va a ser un perreito así como quema con Rayan, uy no, 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 en todo caso tenemos humo de Chencho Corleone junto a Peso Pluma, ustedes saben que Chencho es puro perreito así vieja escuela, así que esto va a estar muy interesante parceros, no perdamos más tiempo y si, vamos a ver de que se trata el video del día de hoy, vamos a escuchar... reggaetoncito pero... diferente, suena diferente, dale ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo, la busco en el carro, le gusta que yo venda, quemando todo el camino, sabe que es mi nena, que con ella me la vivo, dale y se lo lleva en la poca y pa que senta la nota y me ala humo, aguante el humo, 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 humo y se lo lleva en la poca y pa que senta la nota y me ala humo, aguanta... no, 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 ah juez, pero es que, ey, ojo, hasta el día de hoy no hay colaboración en en la que Peso Pluma quede abajito, no, 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 vea, sobresale mucho, parceros, ese corito, no sé qué, volverlo a escuchar otra vez, y no solo eso, me encanta que ya Peso Pluma logró identificar como que su voz en el reggaetón, y vea, cada vez suena mucho mejor, y creo que ya está la definitiva, ¿qué dicen ustedes? En todo caso, parceros, humo, humo, pegadísimo, dale, humo, y se lo lleva en la boca y pa' que sienta la nota, inhala, humo, aguanta el humo, humo, respirando, humo, esto va a pegar mucho el medallo, como la última vez, devoramos cintas de su peso en viaje, en adrenalina hasta la nación perder, ella es un problema y no se puede querer, me gusta la instrumental, Yanito, Me encanta la toma de ellos dos, con los carros de atrás, Recuerdo mi mente como ella se la vive, siempre lo consigue, y se lo lleva en la boca y pa' que sienta la nota, inhala, humo, aguanta el humo, humo, respira, humo, respira, humo, humo, respira, humo, Ay, no, ese coro está muy pegadizo, uuuh, y se lo lleva en la boca y pa' que sienta la nota, inhala, humo, aguanta el humo, humo, respira, humo, humo, respira, humo, uuuh, Uuuuh, sin planificarlo, esto se dio el día que me conoció, Ah, está volando. Alguien frente me lo pasó, inhala el humo y me padió, y ella solita me pidió arrebatarse conmigo, su mirada en mi fijo, la nota no le intimidó, encima de mí se tiró de besos, no se limitó en mi cama, ella amaneció, más de una vez se humedeció, al otro día ni le llamé, ni tampoco ella me llamó, y ninguno de los dos se encojonó, entre nosotros no hay ley, nada específico de la que nos obligue, no importa a quién le diga y siempre a mí me elige, recorre mi mente como ella se la vive, pero con sigue ella, cada vez que me piensa, comienza a hablar conmigo, ey, el V8 está bueno, el V8 está interesante. Le gusta que yo prenda, machinando todo el camino, sabe que es mi mena, que con ella me la vivo, ay, chencho con leones, dímelo chencho con leones, durante acau, puro plan B en la casa, papi, eso va a pegar durito, va a pegar muy duro, esos son los temas que en Medellín, uff, y eso queda por siempre, Jessy Terrero, directorazo, Jessy Terrero es un director de la mayoría de videos de Wisin y Yandel en sus tiempos, humo, aguanta humo, humo, uff, ese corito está, parce, lo tengo aquí ya, creo que me voy a ir a dormir, y voy a soñar con el humo, aguanta humo, humo, es que está muy bueno, parce, definitivamente no hay colaboración mala, no, 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 es que preso pluma no hace nada malo, parceros, así lo quiera, no le sale nada malo, definitivamente me encantó el tema, yo soy amante de estos reggaetoncitos, ese temita de quema, también lo escucho de vez en cuando, y siempre suena una chimba, pero este lo voy a escuchar mucho, porque es un, es un perreito pero suavecito, es un perreito relajado, si me entienden, pero esto va a pegar muy fuerte en las discotecas, ya van a ver, porque esto está para tra, 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 perreando, tra, si, si, si señores, en todo caso, hemos llegado al final de este video, espero que se lo hayan disfrutado, no se les vaya a olvidar, dale like al video, suscríbase al canal, ¿por qué? porque eso se está poniendo cada vez mejor, parceros, gracias, porque hemos llegado a 45 mil personitas, en esta chimba de comunidad, pronto llegamos a los 50, y creo que, apenas llegamos a los 50, vamos a hacer un, un directo, para festejar, para, para celebrar, parceros, y adivinen que me quiero tatuar CT, no sé en dónde tatuármelo, pero, ya, ya es hora de, de tatuarme los corridos zumbados, de tatuarme la bandera, parceros, eh, y hacer par de cositas, de pronto, algo que tenga que ver con México, sí señores, creo que ya es, ya es hora, entonces, podemos hacer algo, algo diferente para el canal, ¿qué les parece? Dejen ahí abajito, en los comentarios, qué tal la idea, y, recomienden tatuajes, en todo caso, parceros, la buena para todos ustedes, los quiero mucho, y nos vemos, en un próximo, video.